Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Acaba de comenzar el podcast más honesto cuando se trata de hablar del género urbano, la pandemia urbana. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña, obviamente, el hombre más conocedor del género urbano, el SAR urbano, Gerardo. ¿Cómo estamos, Gerardo? Aquí, como siempre, la alegría me embarga en estos momentos para hablar de temas de los que ustedes saben que yo tengo un vasto conocimiento, que es el género urbano. Un dominio invaluable, ¿ah? Sí, definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que va a ser el próximo álbum de Rey Don Omar, quien en días recientes anunció a través de sus redes sociales que este próximo 22 de junio saldría su álbum Forever King. Utilizando una corona tipo Wakanda Forever, el arte. Gerardo, ¿qué tú crees que vaya a estar allí en ese álbum? Arrancando así, por encimita, ¿qué es lo que tú crees que vayamos a ver? Pues yo pienso que van a estar incluidas muchos de los sencillos que él ha ido lanzando poco a poco en las plataformas de streaming, como lo son su comba con Residente Flow HP. También se menea, que fue la colaboración que tuvo con Nigo García Sincero, soy yo en colaboración con Gente de Zona y We Sing, Let's Get Crazy en colaboración con Little John, Good Girls con Acon, Bandidos con Cosculluela y podemos repetirlo con Chencho Corleone. Eso es así, yo estoy bastante seguro de que si no todas esas que tú mencionaste en el listado van a estar, por lo menos muchas de ellas, porque básicamente eso fueron sencillos, que se fueron trabajando poco a poco. Recuerdo que el de Residente le dieron mucha promoción, el de Acon, el de Little John, también el de Gente de Zona, la misma de Cosculluela, tú sabes, la de Chencho Última no tuvo video, pero también hicieron mucho ruido. Como que le dieron bastante énfasis, quizás van a estar en ese álbum. También yo entiendo que se había rumorado e inclusive hasta algunos artistas habían confirmado en entrevistas previas con diferentes personas, como por ejemplo Nicky Jan dijo que él había grabado dos temas con Don Omar, que estaban brutales, que no sabía que iba a pasar. Maluma también dijo lo mismo, que tenía dos temas con Don Omar, que estaba loco que salieran. Jowell y Randy mencionaron que tienen varios temas con Don Omar, que podrían hacer hasta un EP de tantos temas que tienen con él. Además, se vieron imágenes de Don Omar compartiendo con Farruko, con el panameño Sech, con Sion y Lennox, con el mismo Yandel. Este, tú sabes, así que tendremos, yo pienso que algunas de estas canciones o de esas personas que dicen que grabaron con él o las fotos que se veían de Don Omar compartiendo con personas, es muy probable que estén en el disco. Tampoco creo que todo el disco vaya a ser puro featuring nada más. Me imagino que también van a haber canciones de Don Omar solo. Pero también si nos ponemos a analizar las cosas desde otro punto de vista, Don Omar tiene muchos palos y muchos éxitos en diferentes ritmos, pero la gran mayoría son solos. Como que quizás ahora, después de viejo, él decide hacer este álbum y a lo mejor este álbum viene acompañado quizás de todas esas colaboraciones que nunca hizo y que la gente jamás se imaginó como esa de Residente con él, de Flow HP, la de Aikon con él, la de Ligre John, cosas que nadie se imaginó en diferentes ritmos y él entonces experimentando como la de Gente de Zona y a lo mejor por eso viene quizás la de Maluma, la de Nicky Young y vienen este tipo de canciones distintas a lo que quizás la gente hubiera esperado de un álbum puro de él como tal. Y me imagino que también va a haber reggaetón. Esa última que sacó con Chencho Corleone es reggaetón y la gente la ha cogido muy bien. La de reggaetón de calle, callejera esa, la que sacó con Cosculluela de Somos Bandidos, a la gente también le gustó bastante. Incluso el video que era como de videojuegos también. Gerardo, ¿qué más tú piensas por ahí? Bueno, definitivamente como tú bien mencionaste, pues a él recientemente se le vio junto a Yandel compartiendo, así que eso puede abrir la puerta o quizás ya grabaron un tema en colaboración. Yandel y Edson son amigos de Vieja Guardia, él con Wisin y Yandel tienen varios éxitos. Definitivo, pero ahora tomando en consideración todas esas personas con las que él no ha grabado anteriormente, que tú mencionaste, ¿qué otros artistas tú piensas que él estaría colaborando? Y quizás, ¿por qué exactamente estaría colaborando con esas personas? Pues fíjate, aparte de los que ya mencionamos, si nos pusiéramos así a jugar un fantasy, no es que necesariamente estos artistas que yo voy a mencionar han colaborado con él o tienen canciones con él, pero sí sé que los artistas tienen intenciones y les encantaría una colaboración con él, que también sé que sería súper exitoso para el público escuchar canciones de esta gente y serían palos. Por ejemplo, podemos hablar de Ozuna, quien cuando estuvo con Santiago Matías en República Dominicana, en Alofoque, sin censura, en una entrevista, él mencionó que ya había arreglado con Don Omar, que ya había arreglado esas diferencias que tenían del pasado, que incluso no habían grabado, pero estaban en buena fe y habían hablado muchas cosas y tenían intenciones quizás en el futuro de crear música juntos. También Mike Towers le han preguntado un sinnúmero de veces y él siempre ha dicho que está loco por grabar con Don Omar, que tiene un montón de cosas para enseñarle a Don Omar, que es cuestión que Don Omar lo llame y hacen un palo. Así él lo dice, tú me llamas y ya tengo el palo hecho. También está el mismo Anuel AA, que aunque no es santo de la devoción de nosotros, sabemos que en los eventos estos que Don Omar hace de carreras allá en Florida, en la pista, le llevaron a Anuel para arreglar y hacer las pases con él. Y pues un tema ahora mismo de Anuel con Don Omar, la gente lo capiaría y sería interesante. Tenemos el artista nuevo que Don Omar firmó, Layan, que ha estado dándole duro en el disco romántico ese que Don Omar sacó en febrero de varios artistas. Layan tuvo una participación y recientemente sacó dos sencillos más que están muy buenos el muchacho y está firmado por Don Omar. Así que algo con la sangre nueva podría verse por ahí. D.O.C. por ejemplo, hace poco sacó una canción que era un tributo a Don Omar. Tenía varias cosas en las letras de diferentes canciones de Don Omar. Incluso el video él se vistió como para los tiempos de Dale Don Dale. Así que sería interesante este quizás que este grupo de artistas de la cepa nueva, más bien estos jóvenes de estas últimas generaciones colaborarán con Don Omar o no sabemos si ya han colaborado. A lo mejor puede ser que alguna sorpresa la veamos en el disco o si no, pues en un futuro cercano quizás se vea algo. Con eso dicho, yo creo que si entre los temas que han salido, los que se rumoran que podrían salir, yo creo que vamos a tener que estar bien pendientes para el 22, porque sin duda alguna va a ser histórico como quiera. El hecho que Don Omar saque un álbum nuevamente después de tantos años, desde el último álbum que sacó, si no me equivoco, fue The Last Don 2, que no me acuerdo si fue para el 2013 o 2014, por allá abajo. Y sería interesante ver todo lo que podría pasar ahora en este nuevo comeback de Don Omar. Sabemos que hay canciones, por ejemplo, las canciones de Ako y la de Eric Young son canciones que estaban grabadas hace años. Don Omar había hecho una entrevista para, no me acuerdo si fue Billboard o MTV, MTV no, perdón, tuvo que haber sido los Billboard o algo de Univision para el 2019, si no me equivoco, o 2018 por ahí, y él había hecho una entrevista donde él mencionaba, ya que él estaba haciendo este álbum. Y ya él mencionaba esas colaboraciones como con Ako y mencionaba esas colaboraciones como con Eric Young. Obviamente sabemos que Don Omar tuvo el problema ese con la disquera, que es lo que logró salir de ese contrato que lo ató por varios años. No tiró más música. Sabemos que después vinieron los huracanes, que él estuvo ayudando también en Puerto Rico, la cuestión de los terremotos, estuvo alejado. Y después, cuando hizo el comeback como tal con Residente, de ahí en adelante, pues ha estado un poquito más consistente en cuestión de la música que ha ido sacando. Y en los shows, que sabemos que nunca ha parado, porque Don Omar siempre ha vivido de los espectáculos alrededor del mundo. Siempre se ven los videos en las redes sociales de él en diferentes tarimas en el mundo. Bueno, ahora vamos, antes de pasar a esta sección, Gerardo, pregunta que no está en el libreto, por decirlo así. Tú y yo, que venimos de una época donde nosotros crecimos, quizás escuchando a Don Omar, que él salió, quizás podemos decir que 15 años, casi 20 años después, tenemos un Don Omar todavía por ahí, que va a sacar un disco. Tenemos un Tego que sacó hace poco la receta, ese tema con la receta original de antes. Tenemos un Daddy Yankee, que había sacado su último álbum, Legendary, y hizo esa gira última de conciertos. Que, sí, sí, entre comillas. Que ahora, después de Don Omar va y dice, la guerra nunca va. No, no, porque ya dijo que iba a seguir grabando, ¿no? Este, a pesar de que dijo que iba a ser un retiro full, este, mejor debió haber dicho que era un retiro de la gira. Donde él saca a Forever King y él saca siempre Rey. Una cosa así. Una estúpida, sí, sí, como para no quedarse atrás. Sí, sí, tú sabes cómo es. Pero, viendo estos artistas de esa cepa, Wisin Yandel, que hicieron un montón de conciertos en esa última jornada. ¿Cómo se siente quizás ver a un Don Omar luego de tantos años retomando un proyecto de un álbum? ¿Cómo tú lo ves en el día de hoy? Sabiendo que el mundo musical ha cambiado, que ahora la cuestión digital la lideran los jóvenes. Es otro tipo de música distinta. Los Don Omar, los Wisin Yandel, los Day Yankees, los que tenían esas canciones como Tego, con un poquito más de letra. Eso me hermoso. Sabemos que lo que esta gente de la vieja escuela, como le dicen, produce, no es lo mismo que se... ¿Sabes? Este álbum de Don Omar no va a ser como los álbumes estos que hacen en dos meses. Estos muchachos que se encierran en un campamento en un lado y vienen y te sacan un disco en tres meses. ¿Tú sabes? Esto es otro tipo de proyecto. Yo creo que el título del disco es el indicado. Por siempre el rey va a demostrar, con este álbum, Don Omar va a demostrar que no importa el tiempo que pase, él siempre va a crear una expectativa. La fanaticada siempre va a estar ahí. E inclusive los mismos chamacos de ahora que te consumen lo que está saliendo, si Don Omar tira un disco, lo van a consumir. Porque es Don Omar. El nombre de Don Omar en la industria y lo que ha logrado no solo en la industria, sino fuera de la industria también, hablan por sí solos. El artista favorito de los artistas. Correcto. Y yo creo que tanto Tego como Don Omar anunciando discos, lo que simplemente va a demostrar es que no importa cuántos artistas nuevos salgan, hay que decirlo usted y tenga. Porque si ponemos a ver, y esta es mi opinión bien personal, cada cual tendrá la suya. Si tenemos que hablar de personas que están en ese Mount Rushmore de lo que es el género urbano, pues Vico, Tego Calderón y Don Omar. Esos tres tienen que estar en todos los Mount Rushmore del género urbano. Y yo creo que este regreso de ellos dos con sus respectivas producciones, pues van a demostrar que no importa cuánto tiempo estén fuera, ellos siempre van a marcar la pauta. Hay un lugar que se queda vacante. Claro. O sea, no va a haber nadie que pueda reemplazar lo que ellos hacen. Y por eso, no importa el tiempo que pase, cuando ellos regresan, sientan la pauta, como dicen por ahí. Y yo lo veo como en otro género. Quizás cuando tenemos un Hilbertito Santa Rosa, que pasan cuatro años, cinco años sin sacar un disco, un Víctor Manuel, pasan dos, tres años sin sacar un disco, un Marc Anthony, cinco años sin sacar una producción. Estamos hablando de artistas icónicos. Son artistas. Como Luis Miguel vendió una gira sin tirar un disco. Luis Miguel acaba de vender yo no sé cuántas de éxitos viejos. O sea, estamos hablando, ¿sabes? Y esto es algo que ha pasado en la industria musical y ha pasado en la industria del cine y en todos lados, ¿sabes? Antes tú tenías artistas que eran icónicos, que independientemente de lo que estuviesen haciendo siempre, eran noticias. Eran noticias. Y entonces eso ya tú no lo tienes porque como todo es tan rápido, efímero, es como que ya una canción sale y ya la otra semana hay otra. No es como antes, que las cosas perduraban. Era un disco completo. No era un sencillo. Y yo creo que esa capacidad de poder trascender, de poder perdurar en la cultura popular, muchos de los artistas que están saliendo actualmente no lo van a poder lograr por la manera en que la gente consume el contenido en esta época. Totalmente de acuerdo contigo. Y quizás añadiendo un comentario, realmente yo pienso que esos tres artistas que tú mencionaste, un Don Omar, un Teo Calderón, un Vico Sí, son artistas icónicos que marcan etapas dentro del género y maybe en otro lugarcito ahí podemos meter a Wisin Yandel, que son artistas que no importa los tiempos que pasen y entonces quiero también aclarar, porque la gente va a decir, contra, mencionaron a Don Omar, a Tego, a Vico, mencionaron a Wisin Yandel, pero no menciona a Day Yankee. Yo por lo menos voy a dejar claro por qué yo no menciono a Day Yankee y lo pongo ahí. Day Yankee es el número uno o el artista número uno del género urbano hasta cierto punto por las cosas que ha logrado, por la consistencia, su trabajo y su disciplina. No es que es el más talentoso. No es que es el que tiene la mejor letra. Él es muy buen rapero. Él es muy buen intérprete. Él es muy buen compositor. Él es un buen artista, pero no es el mejor. Tú sabes, él no es un fenómeno como rapero, no es un fenómeno como cantante, no es un fenómeno como de esto. Él es un fenómeno en disciplina. Cuando se habla del molde o el ejemplo a seguir del producto perfecto del género urbano, pues es Day Yankee porque él es el hombre que quizás no tenía el talento de los otros o no tenía la versatilidad de otros, pero sí tenía la disciplina. Y mientras los otros estaban comiéndose la mierda, él estaba fajado, practicando y trabajando. Eso lo ha hecho tener la posición que ha tenido en el mundo. Pero yo entiendo que esto no se trata por la posición que tú tengas en el mundo, sino se trata a última hora por la música. Y cuando medimos la música de este caballero con la de los otros, pues los otros tienen canciones que son para la historia. Y no es que él no las tiene, él tiene muchas, pero para mí no en comparación a los otros dos. Es verdad, quiero dejar eso claro. No sé, Gerardo a lo mejor piensa distinto, pero... No, no, yo hago eco de tus expresiones. Yo pensé lo mismo. Exactamente iba a mencionar, iba a hacer la salvedad de por qué no lo mencioné. Y yo creo que todo lo que tú mencionaste es exactamente lo que yo pienso sobre él. Cuando estamos hablando de Mount Rushmore, estamos hablando del paquete completo, de una persona que lo tiene todo. Sin embargo, y que conste, al igual que tú dices, esto no es restándole méritos a Yankee, ni diciendo que no tiene talento y todo eso, pero si nos vamos libra por libra, o sea, desde la A a la Z, pues estos artistas que mencionamos como parte del Mount Rushmore son aquellos que cumplen con todos esos requisitos. Y que conste, valga la salvedad, esta es nuestra respectiva opinión, en cada cual tiene la suya y puede establecer su propio Mount Rushmore. Para eso están las opiniones. Incluso por eso mismo es que por eso mismo yo lo tengo a Yankee en un lugar quizás, como tengo a Alberto Styling, como tengo a Ray Pirín, que son artistas que tuvieron un momento que ellos fueron los mejores. Hubo un momento que Ray Pirín era el más duro, hubo un momento que Chesina fue el más duro, hubo un momento que el más duro, este fue en Ciseja, por ejemplo, hubo un momento que Tempo fue el más duro, hubo un momento que Dayankee fue el más duro, pero Dayankee, de todo, sí, la disciplina y la consistencia es de él. Pero cuando hablemos de calidad, de supertalento, pues el bolígrafo que tiene Tego Calderón, la manera de interpretar el swag, el estilo, todos los aportes que Tego trajo cuando pegó, fue una cosa bárbara. Y si hablamos de Don Omar, pues la versatilidad que tiene Don Omar, artistas como Gilbertito y el mismo Víctor Manuel, pues lo han dicho Andy Montañez, recientemente lo dijo, que Don Omar, el mismo Romero de Aventura dijo que Don Omar hace ver pequeño a cualquiera en el género que él quiera. Oficial, sin duda alguna, porque es que la versatilidad que tiene Don Omar, este, ninguno en el género la tiene, o sea, Don Omar, si hubiese estado en la época de oro de la salsa, hubiese sido un salsero de tres pares cojones, si te quiere cantar balada, te la canta tranquilo. Bolero. Este, si te quiere cantar bolero, o sea, el tipo de verdad, hasta la ampada, samba, lambada, samba, lo que sea, o sea, él, el tipo realmente, es, o sea, el paquete completo, y vuelvo y repito, ahora con esta nueva producción, va a demostrar, por qué sigue siendo el, el, el rey por siempre, ¿no? Y, y cuando analizamos los, los temitas que han salido, él, él tiró un poquito de todo, tiró calle, este, con residentes, tiró comercial, este tipo así, Florida, con los de gente de zona, tiró sincero, que era como una baladita romántica, tiró la, el mambo que tiró con, Little John, tiró con Acon, eh, eh, como si fuera un, un, un merengue electrónico, pero a la misma vez, como si fuera un pop en inglés, tú sabes, eh, él, él, él siempre le ha gustado esa variedad de ritmo, y es lo que nos tiró aquí, y el disco va a venir lo más seguro, variado, y cargado de muchas cosas, el 22 estaremos muy pendientes, a ese disco, y estaremos haciendo nuestra reacción de, o veró el primero, quizás una reacción corta sobre el disco, y después eventualmente, nos iremos tema a tema, como siempre hacemos con los discos importantes, porque nosotros aquí, no reseñamos cualquier disco de Yuyo, el que mata a puerco, sino reseñamos los discos, que verdaderamente ameritan reseñarse, y los que no hemos podido reseñar, que han sido muy buenos, quizás como el de Mike Towers, el de Ladio Carrión, que los queríamos reseñar, este, y el de Mora, no los pudimos reseñar, por falta de tiempo, y de logística, no porque no hayamos querido, pero, y que no quiere decir, que más adelante, quizás para contenido, lo hagamos, no es algo, que hemos descartado del todo, quién sabe, y bueno mi gente, para ir culminando, con esto de la pandemia urbana, vamos para la sección más caliente, lo que está caliente en la brega, con Gerardo, este, que nos trae, esas noticias, que son, las que verdaderamente, ponen la brega caliente, cuéntanos Gerardo, que tienes para ver, pues para hoy tenemos, este, recientemente, en una entrevista, con Mikey backstage, y La Pulpa, eh, hablaron de su regreso, el dúo Sammy y Falsetto, quienes luego de unos años separados, vuelven con música nueva, y con las ganas de comerse al mundo, no sé quiénes son, cuando estaban juntos, antes de que anunciaran este regreso, jamás había escuchado de ellos, pero habré a mi asignación, a ver quiénes son, enhorabuena, al menos a un dúo, que en esta época, de solo solistas, pues se están tirando la misión, de salir como dúo, que te puedo decir. Eran unos buenos muchachos, tenía un estilito romántico, comercial, pegaron como dos canciones, así que yo me acuerde, este, pero, pegaron local acá, tú sabes, pero sí para allá, para rebota de eso, para Chile, para allá, para Latinoamérica, pero tienen buena voz, por lo menos, y son comerciales. Bueno, vamos a ver, yo sinceramente, hubiese reconsiderado, el nombre Falsetto, pero, este, cada cual, este, si tú, escucho Sammy, ya. Sí, Sammy y Falsetto, como que no son unos nombres, que realmente apelen, pero, a lo mejor, yo estoy mal, pero, como dije, voy a hacer, la, debida investigación, para, entonces, poderle informar más, al respecto, en una próxima ocasión. Continuamos, con que, el hombre, que, pues, parece que, este, sale de un problema, y se mete en otro, y es el, el señor, llegan a él solo, si llegan a él solo, el señor Cosculluela, este, llegó a acuerdos con la fiscalía, este, y fue sentenciado a probatoria, por tres años, por trece cargos, de violencia doméstica, en contra de su ex esposa, que te puedo decir, a menos, no le cayó el peso, por quemar vehículos, porque, pues, este, el hombre, se había rumorado, pues, estaba quemando vehículos, que te puedo decir, un poco intenso el hombre, este, bájalo un poco, en una futura ocasión, pues, este, por favor, este, aquí no, aplaudimos, de ninguna manera, este, la violencia doméstica, al contrario, si usted es víctima, la repudiamos, si usted es víctima, de violencia doméstica, en una, en, de su pareja, o de, o de quien sea, por favor, vaya. Un alto ahora, un segundo en el episodio, cualquiera, que nos esté escuchando, todos somos humanos, bueno, todos cometemos errores, a veces uno, con el calor de las discusiones, se puede molestar, pero siempre piense, que hay soluciones, a los problemas, más allá, y piense, que usted mete las patas, y, y, y usted comete, esa falta, y eso le va a traer a ustedes problemas, por ejemplo, ahora mismo, a Cosculluela, quizá usted puede decir, no, el hombre salió bien, no, porque tiene probatoria, tiene ciertas cosas, que no puede hacer, si va a salir de la isla, tiene que notificarlo, cada vez que vaya, para algún lado, tú sabes, esto te mancha, tu reputación, tu nombre, inclusive, en el mismo récord criminal, que Gerardo me corrija, que tiene experiencia legal, eso te mancha, eso queda ahí, para siempre, tú sabes. Bueno, tío, ya él tiene eso, en su récord criminal, y obviamente, pasa una cantidad de años, antes de que él pueda, limpiar su récord, pero realmente, como dijimos, aquí repudiamos la violencia doméstica, en todas sus expresiones, y si usted es víctima de violencia doméstica, por favor, comuníquese con las autoridades, lo más pronto posible, y pues, esperemos que Cosculluela, se mantenga libre de problemas, y que esta experiencia, pues, le enseñe, porque, como decía mi madre, no se gana o se pierde, se gana o se aprende, y Cosculluela, al parecer, no ha aprendido, hasta estos momentos. Bueno, continuamos. Dios mío, ya llegamos a la parte, de esta sección, que siempre, es fuerte para mí. No, no, no hay un día que no esté. No hay un día que no esté, este tipo, pues, hace todo lo posible, por siempre estar en esta sección, y lamentablemente, pues, tenemos que informarlo, ¿no? porque es parte del género, sin duda alguna, cada vez que lo menciono, me dan ganas de devolver, simplemente, mencionar su nombre, pero, aquí vamos, el inservible, Danoel AA, quien, una vez más, en una de sus presentaciones, en vivo, sin duda alguna, buscando pauta, lanzó indirecta, a quien fuera su expareja, la colombiana exitosa, que esa mujer, como siempre digo, ha subido como la espuma, después que salió del inservible, esa sí es exitosa, este, Karol G, y, eh, pues, Anuel, eh, dijo así, como dice Yankee, donde hubo fuego, hubo cenizas, quedan, y hay veces que cuando uno se siente vacío, trata de llenarlo con la persona equivocada, Chicho, deja al pobre fake, que esté, ah, chico, mala mía, este, fue, chico, deja al pobre fake, que esté en Pascos Caro, hermano, ten dignidad, ¿sabes? Es que, ¿qué te puedo decir? Este tipo, ¿sabes? Ni come, es como el perro de Hortelano, ni come, ni deja comer. Te caga, te caga el plato ajeno. Sí, ese, esa mujer, este, hasta dos canciones le dedicó, y él, haciendo de la suya, cuando ve que, que ella entonces empieza con el otro, entonces ahora empieza a, que ella está súper exitosa por el mundo, que está por el mundo, y las giras de ella se hablan de, de los logros de ella, y en las giras de Anuel se habla de las cosas, de los bochinches que él habla de. Correcto, que bueno, que inclusive grabamos un episodio de esto, de que aún con el lavado de cara que le dio este DJ Luyan, este, el tipo ha tenido que cancelar giras, porque no ha vendido, y entonces él dice, obviamente se lo achaca a problemas de logística y todo eso, pero sabemos que no, que, que simplemente él no tiene, este, el pool para, para hacer una gira como la que pretendía hacer, porque él vende en ciertos mercados, o sea, él no tiene, él no tiene ese alcance como para vender una gira global, como la que él pretendía vender, pero, bueno, este, vamos a, no seguirle dedicando tiempo a este individuo, de verdad, este, me parece que, el tener que mencionarlo está de más, pero, siempre, hace su aparición desafortunada, bueno, continuamos con las noticias, felicitamos a Arcángel la Maravilla, quien rompió exitosamente en la República Dominicana, con sus conciertos, trepó al lápiz consciente a la tarima, a Romeo Santos, e hizo historia, enhorabuena para Arcángel, y, este, que siga concechando éxitos, que, definitivamente, eh, por lo menos, Arcángel es un tipo real, ha madurado con los años, ha madurado con los años, desde que se le murió el hermano, ha tenido una racha imponente, ha tenido una racha imponente, y a la misma vez, es un tipo que habla claro, yo lo respeto, porque siempre que tiene que expresarse sobre algo, este, hace sus expresiones, y no le importa, este, si cae bien o no, él, pues, él dice lo que piensa, él dice lo que piensa, y al que le caiga el sello, que le caiga, bueno, no quiero culminar sin deleitarlos con un verso de poesía urbana, como siempre hago, y dice así, dime dónde andas mami, para salirte a buscarte, dale, mándame el ping, que yo te mando el ping, hermosas palabras de un tal, Carlos Daniel Crespo, mejor conocido como, Ñejo, Ñejo, siempre nos deleita, con ese amor, en el ápito, definitivamente, son versos que enamoran, es la poesía urbana, en su máximo esplendor, así que ya usted sabe, cuando su esposa está en una cita médica, y usted la tenga que ir a buscar, usted le dice, mami, mándame el ping, que yo te mando el ping, eso es así, interesante problema, bueno, mi gente, esto vamos culminando, este episodio de la pandemia urbana, no sin antes recordarles, que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, queremos darle las gracias, a todas las personas, que se han ido suscribiendo, las personas, que están comentando, en los videos, muchísimas gracias, por el apoyo, a esta plataforma, los que nos están consumiendo, por primera vez, sigan consumiéndonos, denle like, denle a la campanita, suscríbanse al canal, para que vean, los diferentes contenidos, que hacemos, la pandemia urbana, es uno de nuestros podcast, pero tenemos podcast, de diferentes temas, si a usted le gustan los deportes, música, lucha libre, tenemos de todo un poquito, cine y televisión, así que, esté pendiente, a Trifulca Media, así nos encuentras en YouTube, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, de igual manera, Trifulca Media, y en todas las plataformas, de audio existentes, nos puedes encontrar, en especial, búsquenos en Spotify, en Apple Podcast, que ahí, son las más famosas, y las más rápidas de conseguirlo, pero estamos, en todas las demás, así que mi gente, con esto, es todo por este episodio, de parte de Gerardo Rodríguez, y Omar Vázquez, esto es, hasta la próxima.